Bueno, les damos la bienvenida al tercer bloque de este programa. Vamos a conversar, como les anticipaba, con la diputada del PRO, Laura Rodríguez Machado, porque fue una semana en la que el expresidente Mauricio Macri volvió a dominar la agenda política con definiciones importantes para analizar en el Plano Nacional, pero también en el local. ¿Cómo andas, Laura? Bienvenida. ¿Qué tal? Gracias y buenas noches a ambos. Bueno, gracias a vos por estar acá y por siempre tener tanta amabilidad para venir a conversar con nosotros. Bueno, Laura, vamos a arrancar con esta autoexclusión de Mauricio Macri. ¿Un acto patriótico o no le dieron los números? No, él, en realidad, siempre hubo la definición por parte de él que nunca dijo que él iba a ser candidato. Pero siempre las especulaciones que sí lo iba a hacer o no rondaban en la política. Y se había reservado hasta este último periodo una especie de posición de árbitro, donde cuando había conflictos dentro de Juntos por el Cambio y el Mediaba, sus decisiones y sus opiniones fueron muy importantes en muchos aspectos o pequeños chisporroteos que hubo en el frente. Y finalmente lo publicó y lo definió los otros días con su anuncio por redes. Eso genera varias situaciones. La primera que lo pone a él como líder de todo el espacio y ya no como candidato en un escalón superior. Y la otra cuestión, yo que milito para el equipo de Patricia Bullrich, apoyando su candidatura presidencial o su precandidatura, también a nosotros nos ayuda mucho esta situación en el sentido que compartíamos un electorado junto con Mauricio Macri dentro del aspecto Juntos por el Cambio. Entonces quienes votaban a Mauricio también votaban a Patricia o una cosa así. Al Mauricio, al expresidente Mauricio Macri, bajarse de la candidatura presidencial, tanto algunos dirigentes de todo el país, cuanto votantes estarían, los dirigentes ya sabemos que ya están hablando, y los votantes estarían de alguna manera engrosando las encuestas que tiene Patricia, que le dan muy bien. En cuanto al kirchnerismo, ¿cómo impacta este repliegue de Macri, esta retirada o esta renuncia? Porque si bien el kirchnerismo siempre fue el otro polo, digamos, si se desinfla un polo, se supone que el otro que lo toma como referencia también pierde cierto sentido. Bueno, en realidad es una buena pregunta porque todos han coincidido que la presencia de Cristina Fernández era como el polo opuesto a Mauricio Macri. Y con esto, de alguna manera, todos están repensando, ¿no? Si debería jugar o no Cristina. Y también la presencia de Cristina levanta la figura de Patricia Bullrich. Porque fíjate vos que está esta situación donde hay fuertes dos extremos, con un electorado muy sólido. Y ya en los mismos spots de Patricia Bullrich por redes, se ha dicho que le gana a Cristina. Entonces, él está subiendo al ring y no acusa señal. De hecho, a contramano de esta interpretación que hacías vos recién en la primera pregunta de Janina, hay quienes entienden que esto va a producir una despolarización que la interna puede favorecer a la Rita. No, la verdad que yo no lo veo así porque hasta ahora Cristina no ha dicho que no se va a presentar. Ella dice, es como que se autoproscribe, que parece que está proscrita, que no lo está, porque legalmente ella se puede presentar perfectamente. De hecho, hay muchos candidatos en una situación judicial parecida y no existe la ficha limpia a nivel nacional. Creo que la autoproscripción tiene que, más relacionada a verse como víctima, que le guste ese papel. Pero yo no creo que sea así. La polarización en la Argentina todavía sigue siendo muy alta y de alguna manera hay una fuerte tendencia a que los cambios realmente se hagan esta vez. Laura, me quiero quedar con otra de tus frases. Hablaste de Mauricio Macri como líder del espacio. Sí. Pero también hemos escuchado en otra línea analítica que todo lo contrario, que esta declinación devalúa el peso específico de Mauricio Macri al punto que ya dirigentes de su riñón, como es Patricia Burris y hasta el propio Larreta que tiene diferencia, ya se animaron antes a desafiarlo y decir por más que compita nosotros vamos a ir a un paso contra él de ser necesario. ¿No crees que en cierta manera sí pierde ese rol de líder? Porque está muy cuestionado. No, mira, la diferencia de votos que pueden llegar a sacar muchos dirigentes juntos por el cambio de los distintos estamentos, no vamos a hablar solamente de la interna de Patricia Bullrich, a veces son pocos. Y un aporte en redes, apoyo político de Mauricio Macri puede hacerse diferencia entre que gane uno u otro. No es menor la gente que conlleva Mauricio Macri en sus encuestas, que se pare en una situación conflictiva y señale con el dedo alguno como que es la persona que él elige para una continuidad o para un cambio o para cualquier situación. Si bien es cierto, ha dejado de jugar un rol de precandidato, pero todavía tiene un fuerte consenso dentro del electorado de amarillo y juntos por el cambio. Y bueno, pero Laura, si Macri todavía tiene esa capacidad, podemos hacer ese análisis en Córdoba también, pero a la inversa, ¿no? Porque esta semana fue caóstico con el juez. No le dio su apoyo. Así bien es cierto que el juez logró un apoyo inédito, sobre todo de la Unión Cívica y es el candidato oficial de la Alianza. Hay dudas también en el búnker, juezista, de cómo puede impactar esta campaña negativa tan activa del expresidente en este inicio. ¿Cómo analizamos ese segmento tan complejo? Es muy buena la pregunta. Primero que no es una campaña por parte del presidente ni tampoco tan activa. Hace rato que sabemos de estos cotocircuitos y Mauricio Macri no tiene el filtro y lo dice claramente. Sí, es la primera vez que lo oficializa, porque antes estábamos en el terreno de, bueno, los de récord. Así es. Si bien es cierto que, como te decía, el aporte de Mauricio Macri de sus apoyos, como de su retiro de apoyos, influyen, fíjate vos que en el caso de Luis Juez esto no pasaría, porque no sé si recordás que hubo una interna, las PASO, donde finalmente había una boleta que encabezaba Negri y otra que encabezamos junto con Luis Juez y que no contamos con el apoyo de Mauricio Macri. Yo lo que creo que en esa situación, Juez de Loredo, yo quienes integramos esa boleta, tuvimos la suficiente fuerza para ganar a pesar del no apoyo de Macri, pero porque nos vimos apoyados por Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Y fíjate que creo que el apoyo que le dio Mauricio Macri a la otra boleta hizo que esa boleta tuviera una buena persona, no le alcanzó para ganar. Pero es importante todavía su opinión y su apoyo. No sé si al punto de liquidar o darle el triunfo definitivo a un candidato, pero no es menor, es un expresidente que tiene todavía gran consenso de nuestro espacio y que también su opinión es muy respetada, no solo dentro del PRO, sino dentro del... Macri también ensayó una respuesta a esto que vos planteás al apelar a la inteligencia de los cordobeses para desdoblar el voto, porque en ese escenario todos coincidimos con que en cierta manera imperó el antiquillerismo dominante y que Juez fue el que logró sintetizarlo, pero acá en este caso es otro escenario. ¿Cuál debería ser entonces la salida Juez? ¿Juez ya debería empezar a presentar propuestas para sacar ese mote del gestor con el que carga? Bueno, la verdad que todavía no está completa la fórmula de gobernador y vice, todavía no empieza un cronograma electoral, vos viste que va teniendo tiempo, ¿no? Tiempo de presentación de los precandidatos, tiempo recorrido por el interior, tiempo... Y en la parte de las propuestas, en el caso de nuestra boleta que va a encabezar Luis Juez, yo creo que va a tener una doble presentación, no solamente el contenido, sino quienes van a llevar adelante estas propuestas que van a aportar un broche de oro a la credibilidad del próximo gobierno de Juntos por el Cambio. Es decir, lo he hablado con el doctor Luis Juez, estas son mis propuestas, pero esta también mi equipo, ¿no? Justamente para tratar de combatir esta campaña en contra que se hace donde dice, bueno, él no va a poder y tal vez compara el tema de su gestión. Sí, es cierto que esta vez no está solo, ¿no? Que no está solo, no es solamente Luis Juez, es también el PRO, es también la Unión Cívica Radical y es también una serie de nombres de distintas instituciones que tienen que ver con investigación, con estudio, con propuestas que se van a sumar a su campaña. Así que eso va a ser un buen golpe de información que vamos a dar oportunamente. Y atención a todo esto, ¿cuál debería ser la fórmula? ¿Debería ser Luis Juez Rodrigo de Loredo? ¿Crees que debería haber un reparto de roles? ¿Que Luis Juez vaya a la provincia y de Loredo se quede en la municipalidad? ¿Cuál es la alquimia más eficiente para Juntos por el Cambio? Bueno, vos viste que ni siquiera los encuestadores le mocan en cuál es la alquimia más eficiente, así que me estás pidiendo, pero yo sí lo que te digo es que es muy importante saber si las elecciones de la municipalidad o no, municipalidad capital, van unidas a las elecciones del gobernador. Este lunes se despeja sin convención. Este lunes vamos a... Con lo cual ese lunes también va a haber reacciones internas por partes Juntos por el Cambio de saber qué es mejor, ¿no es cierto?, si van separadas, hacen una fórmula fuerte a nivel gobernación o si va todo junto, tal vez que vaya también de Loredo en la capital, en una elección conjunta, genera la misma fuerza y el mismo impulso, porque estaríamos mostrando a jueces de Loredo que son, digamos, quienes más potencia electoral le agregan a Juntos por el Cambio, juntos. Entonces, el lunes, te voy a poder revelar esa incógnita, que desde ya te digo, los encuestadores la están tratando de medir y todavía no está tan clara porque tampoco está clara la fórmula del otro lado. Hay intendencia, a pesar de que hay rumores, la vicegobernación, la viceintendencia, es como que están las cabezas a gobernador y para abajo están todos políticamente viendo cuál es esa mejor alquimia que no la tienen muy clara. Y desde lo aspiracional, ¿cuál crees que debería ser el lugar del PRO? ¿El PRO está dispuesto a pelear la vicegobernación o en todo caso poner, hacer hincapié en la fórmula de la capital? Bueno, nosotros hemos dicho desde el PRO, ahora ya, el PRO también tuvo un margen de decisión en que Luis Juntos fue a candidato a gobernador, ¿no? Que nosotros vamos a acompañar, como bien decía tu compañero, tu colega periodista, la mejor alquimia. Nosotros vamos a acompañar la mejor alquimia y vamos a medir gente del PRO en las distintas fórmulas y en las distintas candidaturas. Y yo creo que la encuesta que fue el instrumento revelador de este acuerdo entre juez y de Loredo, donde se tomaron decisiones, también lo tienen que ser para los otros tramos, ¿no? Para los otros tramos de la boleta. Y en eso estamos. Y Laura, ¿y en esos tramos en cuál te gustaría participar? ¿Municipal, provincial? Bueno, como vos sabrás, yo todavía estoy cumpliendo un mandato electoral, ¿no? Así es que a mí lo que me gustaría es que si tengo que cumplir un rol, sea porque mi partido, Juntos por el Cambio de Estima, que eso va a ser beneficioso para cambiar la calidad de vida de los cordobeses, tal que de la capital o de la provincia. Pero no estoy, en lo personal, atrás de un lugar específico, sino más bien poniéndome absoluta disposición con lo que yo puedo aportar a una fórmula de cualquiera de este tipo o no, o con la campaña mismo, ¿no? Porque hay otros lugares, como son jefes de campaña, etcétera, que también revisten un carácter importante y son muy útiles a la hora de definir candidaturas. Laura, vos sos una dirigente que está muy identificada con Patricia Bullrich. Hoy Patricia habló de un vice radical. ¿Se puede pensar en un cordobés? ¿Ha sonado el nombre de Negri? ¿Ha sonado el nombre de Rodrigo de Loredo también? Bueno, sí. Primer cosa que Patricia aporta es una fórmula con el radicalismo, ¿no? No como, otra hora que hubo una fórmula solamente del PRO, que era Macri, Miquetti, y que, bueno, que era solamente PRO. En este caso, la decisión de ella es sumar a alguien de la Unión Cívica Radical. En su momento lo había hecho con Cornejo, Alfredo Cornejo, el senador mendocino. Alfredo Cornejo decidió ir por la gobernación, con lo cual automáticamente ha perdido un rol de candidato vicepresidencial. Y sí se está evaluando a alguien de ley. Si me preguntás un nombre, todavía no lo hay. Los nombres que vos has dicho se han conjugado en encuestas para ver esa pérfuma, pero además también ellos tienen que definir si tienen la voluntad de sumarse con una dirigente que tiene mucho coraje, mucha fuerza, y que quiere hacer los cambios que quiere hacer. ¿Entorpecería mucho el planteamiento de la estrategia local que Rodrigo de Loredo terminara yendo a ser una candidatura nacional? No, yo creo que tiene mucha fuerza esa candidatura. A ver, la primera cosa es que tenemos gente muy potente. ¿Pero no le quitaría potencia a lo local? La verdad que no sé, porque cuando hablamos de potencia, no necesariamente lo tenemos que poner centralizado en un determinado cargo, sino en venir a hacer campaña y decir, este es mi equipo. Nosotros en la interna de las PASO ganamos porque vino mucho equipo nacional y de otras provincias a apoyarnos. Martín Tetás, Martín Gustó, Patricia Urge, vino Larreta, vino Luciano Laspe. Vinieron, digamos, Maximiliano Guerra. En definitiva, vinieron, sí, fundos de afilera. Y eso genera un apoyo. Y nos generó estar metidos dentro de un espacio donde somos un equipo. Y yo creo que la gente empezó a entender la importancia de un equipo. Empezó a entender que para gobernar cualquier instancia solo no podés. Y esto es una de las cosas, y voy a traer el nombre de mi ley, que te dicen, sí, me gusta, pero no llega, no llega, solo no puede. Nadie puede solo realizar los cambios en la Argentina. Nadie. Por más que tenga las ideas claras, o le parezca que es muy aguerrido, le gusta. Creo que personas así como estas candidaturas solitarias, alcanzan a agarrar por ahí la molestia. Pero después hay que ver si se generan en un voto concreto. Bueno, muy bien, Laura, muchísimas gracias por este diálogo. Muy interesante, te agradecemos. No, de nada. Bueno, muy buena noche y buen programa, como siempre, con los dos ganadores de las dos últimas elecciones en Córdoba. Así es. Y bueno, seguramente vamos a hablar mucho en esta temporada electoral y de campaña. Seguramente, gracias. Gracias, Laura. Despedimos a la diputada Laura Rodríguez Machado, referente de Patricia Bullrich, aquí en Córdoba. Los invitamos a quedarse ahí, que se llegue a Dirti Ortiz. ¡Gracias!